Hey chicos, tenemos con más del extremo, estoy muy feliz de iniciar este 2018 Otra vez grabando, otra vez con ustedes Un nuevo set, con Checho, con Pedro, con toda mi familia del extremo Muy, muy, muy grato Este video se iba a basar en mi viaje en Cartagena simplemente O sea, iba a ser como todo lo que pasó en mi viaje en Cartagena Pero tuve unos problemas con mi nuevo computador El cual se me borraron muchos archivos Y nada, solamente pude rescatar, creo que la mejor escena Porque literalmente lo que quedó fue lo mejor, gracias a Dios Porque pasaron cosas que ustedes ni se imaginan Y nada, inicié este año con el capítulo de Storyland El cual era como algo para decirles, aquí estoy Pero cual me ocupé Y estoy preparando algo muy, 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 muy bello para ustedes Pero bueno, no les voy a anticipar Por ahora les voy a mostrar lo mejor de lo mejor que pasó en Cartagena En verdad, conocer lugares que no había conocido durante mi otra estancia en Cartagena Lugares hermosos, paisajes, naturalezas, animales Con los cuales pude interactuar Ya se darán cuenta que interactúe muy, 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 muy cerca con ellos Así que vamos a ver lo mejor de lo mejor de mi viaje a Cartagena Así que como siempre digo, continuamos con más al extremo Y nada, acompáñenme porque el modo del maletero no me queda muy bien Y nada, acompáñenme porque el modo del maletero no me queda muy bien No decían que no me queda muy, 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 muy llo Y nada, acompáñenme porque el modo del maletero no me queda muy mal ¡Ay, wären, 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 wären Tengo miedo, tengo miedo Ceci, ¡no me abandone! ¡Lo logramos! Todo esto es lo que es mangle colorado, se llama mangle colorado porque se lo tiene en color roja, ahí su particular monstruo. También porque es el único que enviaron ahí dentro de la parte más alta, aquí abajo, para que no tiene el barro o el panzano que es aquí abajo. Señores, está aquí un poco duro aquí para que va un poco de pesa, saltando, saltando. Estamos aquí buceando, me encuentro aquí con el navegante del Titanic. ¿Dónde estamos precisamente? En la punta de Gamet. Bueno, estamos aquí. Yo nunca había visto esa experiencia de poder ver. O sea, me ha sorprendido bastante. Y nada, hasta ahora me voy a poder tirar porque tenía el celular lleno. Entonces quería grabar este momento y no quería desaprovechar esta punta. Así que acompáñame a ver qué tan genial me va. Vale, voy, voy, voy. Vamos. Chomping on a human and grasping into a life Life is happy ¿Qué te parece la experiencia? Perfecto Así que vamos a picar por Aguamala Duro, mira, pleno Mira cómo me dejó la mano Porque la familia es lo primero Bueno, luego de ver estas super imágenes de Cartagena Quiero enviarle un beso y decirle que la amo mucho a Diana Arango Estando en Cartagena se encontró con el carro de Al Extremo No nos encontramos Cuando ella llegó ahí Yo estaba, el hotel quedaba como una cuadra donde estaba el carro parqueado Pero yo estaba en una isla muy lejos Estaba aproximadamente a tres horas de Cartagena Pero wow, eso es lindo que todas las personas reconozcan Los símbolos, los objetos O sea, todo lo que tiene que ver relacionado con Al Extremo Así que Dianita, I love you, te amo Aquí voy a dejar la foto de ella Súper, súper mega contra feliz con el carro O sea, creo que para mí es especial que se identifique Y se sientan felices Así que, la verdad Una de las grandes noticias chonchas Porque son noticias chonchas En verdad, las noticias alegres Son unas O sea, ya no voy a decir más nada Fue que Al Extremo va a continuar en el canal local de Oidupar Para las personas que viven aquí en Oidupar No van a tener la opción de si no tienen YouTube No tienen internet Puedan verme por televisión Un poquito de la entrevista La cual presenté en mi equipo de trabajo En la cual nos traemos Lo que se viene para Al Extremo Para Carrusel TV Y Canal 12 No hay muerte Continuamos con más del papá de los programas Y es un chico que ya ustedes lo conocen Yo lo he visto ahí en la pantalla A través de nuestro espacio televisivo Y es el señor Luis Luis Al Extremo Lucho Al Extremo Siempre con sus locuras Con sus recorridos Y siempre nos sorprende con cosas bien interesantes Eso será en el apocalipsis En el Armagedón Pero por ahora esperamos que no Esperemos que eso no se dé Bueno, que nos cubran los viaticos por lo menos, ¿verdad? ¿La podemos llevar a alguna locura tuya? No sé Sí, sí, se le mide Tiene la sangre, el poder Tiene el poder El poder al extremo No No Por ahí supe que lo picó una medusa Que se le pegó una medusa ¿Cómo fue ese cuento? No, estás espoliando un poquito los capítulos del futuro Pero ya va Adelante algo Sí, estaba haciendo careteo Que no es lo mismo que buceo Y yo agaché la mirada Cuando agacho la mirada Es bonito porque tú puedes ver todo Porque tienes las gafas adecuadas para ver Cuando veo la cosa súper gigante Alzo la mirada La bajo y ya no está Cuando salgo de Me monto a la lancha Tengo rayas, 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 rayas Y fue el que me picó una medusa Sergio y Pedro Mario Muy bien Esos son los secuaces suyos, ¿no? Este año Sus compinchos Este año estaré recargado con esos dos Vamos a hacer locuras Y bueno, vamos a integrarla para el tsunami El día que viene el tsunami la llamamos a ella No, no, la voy a ponerte la gorra Oiga, pero póngale la gorrita Póngale la gorrita ahí La princesita del mundo carrusel Ah, qué linda Póngase eso Usted le luce Bueno, y esta semana Saldrá un capítulo nuevo de Al Extremo Que ya está súper grabadísimo Editado Listo para que ustedes lo vean Debería salir antes de este video Pero bueno, antes de eso Quiero hacer un paréntesis Y decirle A esa persona con la que grabé Que lo admiro Lo quiero Y le doy muchas gracias Por brindarme en su amistad Por ayudarme a crecer Él dice que yo le ayudé a crecer Pero él quien me ayudó a crecer Fue él Por ser una persona que tiene muchos valores Una persona que no se admiro En verdad Muchos éxitos Y muchas bendiciones En ese nuevo camino Me trajo de un país muy hermoso El cual no está en unos momentos No sé Muy buenos Él me dijo que esto No sé si Alcanzas a enfocar Nada Con esto me alcanza una lotería En Venezuela Pero para mí sí es mucho Porque veis Está firmada por él Llamó por Nelson Alejandro Me trajo Como esto Como pepito Si no has comido pepito No has ido a Venezuela Roquita Bolibomba Muchas gracias por el detalle Para mí Wow Muy, muy, muy grato Que cuando me vieran Me entregaran esas cosas De Venezuela En verdad Nada El detalle es lo de menos Lo importante es tu amistad Y nada Simplemente éxitos Muchos, muchos, muchos éxitos Allá donde vas a estar No sé Me dan ganas de decir Para dónde vas Pero te lo voy a dejar a ti Porque no es mi correspondencia Bueno Y antes de finalizar Estas cuatro semanas Donde también estuve perdido De YouTube Me estuve encontrando Con muchos de ustedes Un saludo a muchas De las personas Con las que me he encontrado Y las que me has escrito Quiero iniciar otros saludos Con una personita Que dijo que si no los saludaba Se desuscribía Pero era en modo broma Un saludo para Jacobo y Anelvira Son hermanitos Lucas desde Barranquilla Primo Lo quiero mucho Lina Sánchez Hermosa Un besito Te adoro Liz Gómez También una preciosa Un besito Andreita Salcedo Para Gabriela Sierra Un abrazo Muchas gracias a todas esas personitas A todas las personas Que me encuentro A veces muy complicado No porque no doy para saludar O sea la palabra Si no doy para saludar A veces me quedo como que Y no sé Ellos me miran O sea me dicen como muchas cosas Y yo no sé ni qué decirles Simplemente como ¿Cómo están? Chicos saben que me pueden Conseguir como Arroba Luis García Jerez Arroba El extremo JR Sigan en las redes sociales A Checho A Pedro Estaré dejando su canal De YouTube aquí Y así que Como siempre digo Continuamos Con más del extremo Y así que